Formamos parte de un movimiento más grande y es importante que todos los que están añadiendo granitos de arena sepan que esto no solo es aquí, no solo es allá, es en todo el mundo. Se me hace fundamental que las chicas que vienen apasionándose por el fútbol sepan que sí, definitivamente no solo es ser jugadora, no solo es ser entrenadora, hay todo un mundo, toda una industria alrededor del fútbol y que participar en esto nos va poco a poco a llevar a tener más equidad tanto en el deporte pero también fuera del deporte. Tenemos un poder muy importante en enseñarles que tienen derechos, que no deberían ser sujetos a violencia o a cualquier amenaza y es nuestra responsabilidad crear esos ambientes y esos espacios donde se sienten seguras y pueden estar incluidas. Siempre van a haber quienes no crean y quienes les pongan peros, pero es puro ruido, tenemos que escuchar nuestra voz interna, nuestro corazón, nuestra pasión y seguir luchando por lo que creemos que debería de ser y lo que podemos llegar a ser.